Eduardo Guillermo Bambalé nos dé la previa de este partido. ¿Cómo está, gurú? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Todo suyo. Caminen erguidos. Todo esto tiene que ver con el fútbol. La columna viene con fortaleza que te la da para mí, Jesús. Paga tu apuesta, weón. Nunca, nunca discústas de fútbol conmigo. Nunca. Te pido disculpas. Que tenga la falta de respeto, además de tratar de tomar la pizarra. Tú, Vasco Mulián. Ustedes pensarán que Venezuela es fácil. No hay rival fácil en la vida. En todos los departamentos siempre alguien tiene cosas positivas. Todos tenemos cosas positivas. Hasta Vasco Mulián. Venezuela tiene cosas positivas. Y es, y Pepe Sari lo debe saber perfectamente, el único hombre que operó la primera pechuga en Chile. que no fue la mía. Y la dejó por acá. Y el pezón por acá. Ya, ya, ya. Ya. Acá juega Vega. Es un gordito chiquitito. Un gordito chiquitito. Agrandado a más no poder que hasta último instante, tuvo la posibilidad de no jugar. Porque no ataja. Pero tiene una personalidad impresionante. Iba a jugar un supuestamente jugador juvenil. Pero ha resultado, para bien de Farías, el técnico, como no un hallazgo, sino como una revelación en esta Copa América. Y, por lo tanto, empezando por la columna, Venezuela está bien en el arco, aunque Suazo le hizo dos goles en Venezuela. Después Suazo no existió más. Acá tienen a Vizcarrondo. Vizcarrondo es un pelucón que ustedes lo van a ver con un moño. Que Vizcarrondo es como Medel. No tan feo, pero es como Medel. Le dice, te voy a matar y te voy a matar y te mata. Vizcarrondo, un jugador que anduvo en Turquía, anduvo en Argentina y en estos instantes está en Venezuela. ¡Pah! Aquí está Orozco. Estoy hablando de la columna. Bueno para el fútbol. Alemania. No los miren a huevo a los venezolanos. Acá está Rondón. ¡Tum! Rondón está en el Málaga, en el equipo de Pellegrini. Es un jugadorazo, un jugador extraordinario. De lo mejor de la Copa América. ¡Perfecto! Para aquí vamos a hablar más de Venezuela. Para afuera de Venezuela, los demás son armaditos. Rondón juega aquí. Ari Mendy juega por aquí. Pero siempre esperan de la mitad del campo hacia atrás. Son en DLSN. La marca generalmente. La marca tiene que ir ahí. Ellos dejan un espacio donde Chuchuchun, Sánchez, puede hacer cualquier cosa. Valdía puede hacer cualquier cosa. Vamos con Chile. Chile tiene a Bravo. Buen niño. Tiene a Pablo Contreras, que seguramente va a jugar también. Ponce que va a jugar. Los mismos de siempre. Jarita, Jarita, es tremendamente importante lo que hizo Borgui. Porque a Jarita lo corrió, no vamos a pasar por delante de las cámaras, y lo puso por el lado derecho para reemplazar a Contreras, para que Contreras descansara. Y ahora Jarita se va para la banca. Quedó listo para la banca. Entonces, en este lado, seguramente va a poner Arturo Vidal, quien está convertido fuera en un gran jugador de fútbol, un niño bueno. Ya habla cinco idiomas. En alemán dice, ya habla cinco idiomas, está perfecto. Tiene esta peinadito. Ahora yo no sé cómo entra en Armani esto, weón. No tengo idea. Si Armani está cerrado. Armani está cerrado. Si yo estaba en Milán, está cerrado. Y hay dos pelados de dos metros, weón. Y te miran de arriba para abajo, de arriba para abajo. A mí no me querían dejar entrar por carrer roto, weón. Pero como andaba con una buena mina, weón, me dejaron entrar. Ya a estos los dejan entrar, weón. Es verdad, weón. ¿Cómo los dejan entrar? A Medela vos no. Aquí va a jugar Medela. Medela, medela, weón. Puta, tenés que matarlo a todos. Piensa que es una mina. Muérdela, weón. Muérdela. Pégale, weón. A vos te gusta pegarle a las minas. Pégale, weón. Muérdela, weón. Muérdela, weón. Va a jugar Carmona. Ya, que lo hace bastante bien. No le vamos a decir nada porque es niño bueno. Todos estos niños son buenos. Vidal le compró una casa a la mamá. La llama siempre. ¿Verdad? Tú sabes que no fuman ni toman. Tú sabes que Medela no toma. ¿Sabías tú? Si no toman ni fuman. Son súper buenos niños. Feos, como ellos solos. Y les gustan las rotas, weón. Puta que les gustan las rotas, weón. No hay caso con esto, weón. ¿Qué manera de gustarle las rotas, weón? Ya, Carmona. Isla, weón. Acaba a jugar. Ya. Él hizo un muy buen partido en esta posición. En la posición de Vidal. ¿Ya? Hay que sacar a Jarita, por eso ponemos Vidal ahí. Aquí vamos a poner a Estrada. Este es mi equipo. Este es mi equipo y de repente nos equivocó solamente en uno. De repente nos equivocó solamente. Ahí tiene que jugar Estrada. Estrada está tremendamente delgado. Está con una condición física adquirida en Francia. Espectacular. ¿Ya? Solo tiene un problema Estrada. Tiene una zurda impresionante. Metió el centro de gol. Se la dejó a Jiménez solo. Pum. Pero Jiménez no sabe qué a desear. Y en ese centro que salió el autogol. Jugó, jugó. Pero ¿pa' qué le rigo? Tiene un solo problema. Yo lo único que pido, güey. Es que no llueva. Porque, güey. Es así. Y si llueve, se va chiquando. Acá va Valdivia. Tenemos la suerte que Matías Fernández está lesionado. Valdivia es el desenfado mismo. Es Van Gogh. Es Toulouse-Lautrec. Es Bon Ballet. Es Toulouse-Lautrec. Es Toulouse-Lautrec. Es un todo. Es la locura misma. Valdivia. Tanto que hablan las viudas de Bielsa, que nadie le decía nada a Bielsa. Valdivia se escondía detrás de la habitación. Cuando se pasaba Bielsa, se paseaba por todos lados. ¿Estáis poquito locos? Esa es Valdivia. Ta, 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 ta. Además que tiene ganas. Ya. Y por último, te regalo esa cuestión donde te gusta estar sentado desnudo. Da un pase de gol. Acá tenemos a Sánchez y a Suazo. Espérame la O. Te he defendido. No te imagináis cómo. Porque este es el país del olvido. Entonces yo tengo cariño, te hago cariño. Eres chiquitito. Te hay guatoncito porque no puedes entrenar bien porque el hombro está malo, seguramente. Pero hay que ser agradecido del hombre que hizo tantos goles en las eliminatorias pasadas. Entonces hay que ser agradecido de los hombres, los dioses que dieron algo por ti en la vida. Y yo soy agradecido de ti. Pero ¿sabes qué? Me tenía aburrido. Pero mete una adentro. Júntate con Medel que mete cuatro adentro. Mete una adentro, compadre. ¡Aaah! ¡Aaah!